Quisiera amarte Quisiera amarte Si en el mercado se comprara la felicidad Y en la farmacia te vendieran sueños hechos realidad Si yo pudiera, si por mi fuera No habría nadie más feliz que tú Quisiera darte lo que siempre has deseado Quiero ser yo que no disfrute a tu lado Todo lo que tu corazón ha soñado Quisiera darte Quiero que sientas lo que nunca has sentido Recuperarte todo lo que has perdido Todo lo que quisieras haber vivido Quisiera darte Si en el mercado se comprara la felicidad Y en la farmacia te vendieran sueños hechos realidad Si yo pudiera, si por mi fuera No habría nadie más feliz que tú Nadie, nadie, 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 nadie más feliz que tú